Bonaero soy, se lo digo al mundo, yo amo a mi gente, es mi gran orgullo Bonaero soy, aunque esté en Europa, y con tanto amor, mi corazón Para mi es un gran honor, venir hoy aquí a darle un espaldarazo A mi amigo Héctor Acosta Estorito, el próximo celebrador No venga la menor duda, que es mi gran orgullo El capitán de la Odea, que es el solcito